Vamos a tejer un collar como este, con el punto básico. Ahora vamos a empezar por montar puntos. Vamos a utilizar este hilo amarillo, unas agujas del número 7 y un cable de 80 centímetros. Para empezar, necesitamos sacarnos tres veces los centímetros que vamos a montar. Ahora, cuando ya estamos en este punto, hacemos un bucle así y vamos a colocar el pulgar y el índice entre los dos hilos. Con mis otros tres dedos voy a sujetar mis dos cabos que caen. Ahora, cuando ya tengo este triángulo, cojo mi aguja con la mano derecha y voy a bajarme el cabo del hilo que queda arriba hasta ver esta V que tengo aquí. Una vez esté aquí, el hilo que va en la parte exterior de mi pulgar lo cogeré por aquí, el del índice, por el centro y saldré por aquí en medio. Ya tienes tus dos primeros puntos montados. A partir de ahora, en cada movimiento, iremos montando un punto. Entonces, para eso, tienes que volver a introducir el pulgar y el índice entre tus dos hilos. De nuevo, sujetas los hilos con los otros tres dedos y te vuelves a dibujar la V. Y así hasta 50 puntos. Ya tenemos nuestros 50 puntos y ahora vamos a colocarnos las agujas para empezar a tejer en circular. El diámetro de nuestro cable es mayor que el diámetro de nuestros puntos. Entonces, tendremos que hacer un truquillo para poder conseguir esta circunferencia. ¿Cuál es el truquillo? Pues vamos a dividir la mitad de nuestros puntos. Si tenemos 50, vamos a coger 25. Aquí tenemos 25 puntos de un lado y 25 puntos del otro. Pues vamos a pinzar el cable. Ahora, tienes los nuditos hacia la parte interior. Esto tienes que tener cuidado que unos no vayan hacia adentro y otros vayan hacia afuera. Todos hacia el mismo lado interior. Pasaré el hilo por entre las dos agujas para colocármelo en la mano izquierda para empezar a tejer. Yo lo coloco de esta manera. Paso el índice por encima, el siguiente por debajo, por encima. Y lo agarro con el meñique. Este dedo es el que mantendrá la tensión. Ya estoy en esta situación y ahora la aguja que tenía detrás va a salir y voy a hacer otro bucle con ella aquí delante para empezar a tejer mi primer punto. Primero de todo, tienes que entrar por el lado izquierdo del primer punto y por en medio. Entras la aguja por ahí, te das el hilo y sales por ahí en medio. Este primer punto merece la pena apretarlo un poquitín. Vamos a por el segundo. Entro mi aguja derecha por el lado izquierdo del punto. Ahí entro, doy el hilo en sentido horario y por ahí mismo salgo. Entro la aguja hasta el final y ya el punto sale. Yo ahora voy a seguir tejiendo todos estos puntos, los que tengo hasta mi bucle, y te encuentro en este punto para ver cómo giramos las agujas. Ahora hemos llegado al último punto que teníamos en nuestra aguja. Entonces lo vamos a tejer. Y ahora que estamos en este momento, tenemos que girar las agujas. Para ello vamos a tirar del hilo para volver a colocar los puntos en la punta de las dos agujas. Vale, ya estamos en esta situación, ¿vale? Nuestra aguja de atrás tiene el hilo, nuestra aguja de delante todavía no tiene el hilo. Entonces, de nuevo, con el hilo entre las dos agujas me lo coloco en la mano izquierda, por arriba, por abajo, por arriba y por abajo. Y de nuevo vuelvo a tirar de la aguja de atrás hasta que me vuelvo a crear otro bucle. Vale, y aquí empiezo a tejer derecho otra vez. Ya estamos de nuevo a un punto del final de los puntos de nuestra aguja. Cuidado, ¿ves? Aquí que me ha pasado he atravesado, así que no pasa nada. Salgo, vuelvo a entrar y lo vuelvo a tejer. Cuidado, que aquí no se me escape. Vale, y otra vez voy a tener que simplemente hacer lo mismo que antes. Entonces, vamos a volver a girar nuestras agujas para eso, primero de todo. Simplemente se trata de acercar los puntos de nuevo a la punta de la aguja. Ya hemos tejido lo que sería nuestra primera vuelta, ¿vale? Hemos tejido todo el contorno. Ahora, este primer punto es el único punto que nos merece la pena apretarlo un poquitín. Pero ahora vais a notar como ya es mucho más suave de lo que fue nuestra primera vuelta. De nuevo hemos llegado a nuestro final. Tiramos del hilo. Giramos las agujas porque así ya la aguja de atrás se nos queda con nuestro cabito. Nos enrollamos, sacamos la aguja y tejemos una vuelta más del derecho. Este último tramo, este tramito va a ser el último que vamos a tejer pinzando a dos lados el cable. A partir de esta segunda vuelta estaremos pinzando ya solamente al inicio y vas a ver que será mucho más sencillo. Ya estamos a punto de terminar esta segunda vuelta y a partir de ahora ya sí que todo va a ser tejer y cantar. Ahora, para continuar tejiendo, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro cabito del hilo. Vamos a continuar tejiendo por la aguja que no tiene el cabo del hilo. Así que ahí nos lo vamos a acercar. Y ahora vamos a hacer ya un solo bucle con esta aguja por aquí delante. En lugar de tener dos, como los puntos ya están más flojos y el tejido ya se nos ha abierto un poquito más, es suficiente con que hagamos un bucle. Así que podemos ir tejiendo del derecho. Si quieres tejer un collarcito como el que te he mostrado, pues dale unas seis vueltas más porque ya llevamos dos. Y yo te encuentro al final de esas vueltas, sean diez, sean seis o sean las que tú quieras, para enseñarte a cerrar puntos. Y ahora vamos a cerrar puntos. Para ello, de nuevo, vuelvo a empezar la siguiente vuelta. Empiezo tejiendo dos puntos solamente. Tejo dos, cojo el anterior y lo saco por encima. Ahora, tejo uno más, como hasta ahora, siempre del derecho. Cojo el punto que tengo más en el interior de la aguja y lo saco por encima. Y así hasta que nos quede un solo punto. Y ya nos quedan los dos últimos puntos. Pasamos el último punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es cogemos nuestras tijeras, cortamos el hilo y tiramos de la aguja hacia arriba. ¡Pum! Ya está. Tenemos nuestro primer collar. Bueno, casi. Ahora lo que nos quedaría sería terminar de rematar estos hilos para que no nos queden aquí colgando. Entonces, para ello, cogemos la aguja lanera, enhebramos y vamos a terminar de cerrar el inicio y el final. Aquí veis que tenemos esta cadeneta que nos queda aquí a mitad, pues por aquí entramos. Y ya tenemos cerrado nuestro cierre. Este fue el cierre de puntos. Entonces, ahora, para terminar de rematar el hilo, lo voy a pasar, ¿ves? Así un poquito, por arriba o por abajo. Y corto. Y lo mismo voy a hacer con el cabo del inicio. Lo voy a pasar un poquito por arriba o por abajo. Y ya después corto. Una vez lo pasas, estira tu tejido para que se quede realmente en la posición que el tejido estará relajado. Y ya ahí, cortas a ras y ya ahí tienes tu resultado. Espero que os haya gustado este tutorial y que hagáis un montón de collares de todas las medidas. Si queréis, podéis seguir a Domestika en redes sociales y apuntaros a mi curso online para seguir aprendiendo un montón de puntos. ¡Gracias!